1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Johnny Cifuentes o Johnny Burnin Soy Johnny Burnin, mi apellido es Cifuentes pero llevo tanto en Burnin que creo que mi apellido ya es Johnny Burnin Mi nombre es Johnny Burnin, aunque me da igual, me puedes llamar Johnny Cifuentes como quieras ¿En caso te llaman Johnny? Tengo muchas casas, en la de mi madre no, pobrecita, mi madre no, era muy graciosa mi madre, se llama Juan Antonio, ella es mayorcito Pero en casa si me llaman Johnny, mis hijos me llaman papá, papá, eso, y mi mujer me llama Johnny O sea que es un nombre que me vino porque éramos dos Juan Antonios en el grupo y hubo una moneda al aire y ahí me tocó Johnny Así que esto data del año 74 aproximadamente O sea, más tiempo como Johnny que como Juan Antonio Sí, sí, la verdad es que sí, ya además cuando alguien me dice Juan Antonio ya ni miro, o sea, es una cosa que no va allá, ya no lo tengo muy asociado Pero en realidad soy Juanito también, sí Juanito también ¿Y Juanito, natural de? Yo he nacido en el barrio Chamberí, aquí en el foro En esta ciudad tan maravillosa que tenemos la suerte de vivirla y de amarla Nosotros hemos hecho, no sé, 200 canciones, pues te puedo decir que a lo mejor un montón de ellas, un 30 o un 40% siempre tienen la palabra Madrid O hablan de ella, o la influencia, o por algo siempre hemos hablado de nuestra ciudad He nacido en Chamberí hace un montón de años, en el año 55 Y he vivido en todas las zonas que te puedas imaginar de Madrid En Carabanchel, en el barrio Y allí pasé la adolescencia Allí llamaron a mi puerta para ver si cantaba en ese grupo de rock que se estaba formando en mi barrio En Carabanchel, con el mono, el guito, el lombarda, el snoopy, o sea, todos teníamos ahí unos nombres Yo era el fune ¿El fune? El fune, sí Debe ser por el color, ¿no? De la ropa Y fue ahí donde empezó todo esto Ese paso tan maravilloso que cada vez me alegro más de haber pillado Porque ha sido una, o es, sigue siendo una vida estupenda Llena de cosas, de emociones No me deja nunca como tranquilo o suave o descansar Siempre es el rock and roll, los temas, actuaciones, tocar, viajar, carretera, escenarios, shows Eso es, esa es mi vida Y me alegro un montón de haberlo pillado Como decía, he vivido en muchos sitios en Madrid Me fui a vivir a Malasaña durante 15 años Y luego nos quedamos ahí embarazados y nos fuimos ya alejando Y viví por la zona de la Casa de Campo Ahí tengo mi bar En la zona de la Casa de Campo del Cocodrilo Y después me he ido alejando más todavía Y ahora vivo en un pueblo cerca de Madrid Que se está muy a gusto Fui allí a regañadientes No quería ni de coña irme a un pueblo a vivir Pero ahora, pues, a ver, serlo a ese Todos estos años que están cayendo encima Que ahora se me encuentro muy a gusto ahí Pero te lo tengo que decir Estás bien, no Muy bien El rock and roll actúa como antioxidante Crema rejuvenecedora Antiojeras A ver, ¿cuál es el secreto? Diojeras, ¿no? Bueno Bueno, el rollo es que les llevo siempre gafas Por eso no ves lo que hay detrás, ¿no? Pero Johnny Burnin es bizco Johnny Burnin es timón Por ahí, por ahí Por ahí van las cosas No, no, no Lo de las gafas es una historia muy, muy antigua Muy... Las gafas y Burnin ha ido muy de la mano Siempre nos moló Al Rishi, a mí Llevar gafas Incluso creo que los Blue Brothers nos copiaron Fíjate, hace tanto tiempo Bueno, me encuentro bien Me encuentro bien Digamos que hay épocas, ¿no? En donde Estás Fúf, más unido a la... La noche Venga, dale, dale, dale Y bueno, pues te vas calmando Creo que Me queda muy poco por hacer Ya en esta vida Y creo que ahora lo que me Me mola es Llevar a buen puerto Todos los shows que hago Hacer unas buenas canciones Y estar tranqui con mi familia Eso no quita que Entre col y col Una lechuga Como todo el mundo puede superarse Lo has dicho tú Te queda muy poco Yo no lo sé Pero bueno Pero Los Burnin están Que no paran Sí Joder Me alegro mucho Que digas esta Que tengas esa opinión Hacer una banda Y que Este ahora mismo Como está Burnin Te puedo decir Que no es sencillo Pero es que Ni siquiera es la palabra Idonia es Cuando empiezas a dar Con la gente Idonia Increíble Que Después de tantos años Que llevo muchísimos años Y he tocado con mucha gente Ha tocado en Burnin Mucha gente Y Y empiezas a dar Con esa gente Que Que estamos ahora Es una maravilla O sea Tengo Bueno Está Michael conmigo Desde los años 80 Que es el saxo Y Y creo que De los antiguos Es el más antiguo Está ahora Nico Nico Álvarez De guitarrista Que Joder Le he conocido hace Unos años Y es el que De verdad Ha despertado otra vez En mí Muchísimas ganas De componer Y de salir otra vez A la carretera Estoy La verdad Encantado Pues Nico Trajo a Dani Que es el otro guitarrista Conocíamos Unos metales De los anteriores discos Los hemos medido Un percusionista Nico Roca Un batería Miquel En fin Somos nueve tíos Ahí arriba Y ha sido una cosa mágica Porque Bueno Es que lo que te iba a decir Hay pocas bandas Que ahora mismo Se presenten Con nueve personas En el escenario De hecho Aquí hemos entrevistado A muchos músicos Que no les queda más remedio Que tirar del acústico Porque no hay dinero Claro Hay mucho movimiento Pero no hay dinero Pero vosotros presentáis Un espectáculo Con nueve músicos Encima de un escenario Eso no es fácil Ni barato Imagino Si tienes razón Siento mucho De verdad Que bueno Pues que las cosas Algunas veces Están Oye Que yo Puz O sea Esto Los Burnin Y su historia Date cuenta Que data Burnin Desde el año 74 Y ha sido Un tobogán Esto Y hemos sentido Esas travesías Por el desierto Esas visitas Al infierno Y también Porque no Muchas caricias En el cielo Bueno Pues ahora Van dadas así Nunca sabes Que puede ocurrir En el futuro Y menos en esto De la música Lo único que sí Digo a la gente Es que tengan Esa constancia Y ese amor Y esa pasión Por lo que es Esta música Yo me considero Un tío Que está en esta misión Sagrada Que es el rock and roll Yo amo esta música Y lo tengo Como una especie De misión Descarada Para intentar Hacer Lo que antes te he dicho Unos buenos shows Conciertos Y no dejar Que esta música La arrinconen O sea Hago lo que puedo Para que todo se ocurra Ahora mismo Tenemos una gran Agencia de manager Ha creído En todo este En todo este Puesta en escena Que tenemos La pasta es Lea que hay Pero sí que quiero Yo vi a los stones Hace tiempo Y los sigo viendo Hace poco Hemos estado hablando Javi que lo hemos estado Viendo ahí En el Manzanares No, no En el Manzanares No Ahora es el otro Metropolitano Y siempre he soñado Llevar esa banda Pues metales Coros Percusión Pianista Dos guitarras Bajo En fin Un montón de gente Todo hace Que eso suene Bien ensayado Suene que suene Una maravilla Y encima Es un espectáculo Visual Increíble Ese sueño Pues se ha hecho realidad Yo eso lo soñaba Hace tiempo Y ahora lo tengo Aquí entre manos Y lo estoy disfrutando 1974 1974 Sí No existía la movida Pero de alguna manera Ahora mismo Estáis asimilados También a ese movimiento Pero ¿Cómo fue empezar Con ese rock urbano Ese rock De ciudad Áspero Y convivir en esos años Con la tan traída Y llevada Que me parece muy bien Movida Sí Hemos estado siempre ahí En esa frontera Tampoco éramos rock urbano Porque Burnin Siempre ha tenido Una onda Un poco glam Y muy estoniana Nuestros Tíos que escuchábamos Y nuestros dioses Eran más Bowie Lurie De los Stones T-Rex Que Alguna música Más hard Más dura Que sí se podía Escuchar más En el estradio Justamente Empezamos a tocar Porque éramos Cinco tíos Que es algo Increíble El denominador común Eran los Rolling Stones Y cuando te juntas Con cinco tíos Que les gusta la misma música Es muy fácil Empezar a hacer Muchas canciones De los Stones Y poco a poco Empezar a componer Nosotros Hemos tocado Donde te puedes imaginar Alrededor de Madrid Empezamos Las zonas De Toledo Empezamos a abrir El abanico Bueno pues Hasta esto El momento Que llevaremos Más de dos mil Conciertos Hemos tocado Hemos tocado En América Hemos tocado En Inglaterra Y bueno pues Hemos tocado En muchísimos sitios Y bueno Como te decía La movida Digamos que nos rozó Y siempre hay algo De mágico En esto En ese momento Fernando Colomo Hizo una peli Que se llamaba Que hace una chica como tú Y hicimos una canción Para esa peli Esa canción Digamos que fue La bisagra Que nos unió Entre Nuestro estilo Que ya te digo Que era un poco En esta onda Un poco glam Un poco New York Dolls Y toda Toda esta onda Que nos gustaba El 77 Si 77 78 Algunas veces Nos dicen Los padres de la movida Otras veces Los Yo que sé Los que empezaron Con la movida O los que abrieron La cerradura En fin Que yo Conocía a todos Mucho Porque parábamos En el Penta Y allí Pues nos conocíamos Todos A los secretos A los futuros En fin Parábamos todos Por los mismos sitios El tan glorioso ¿Sabes? El galito Donde todos tocábamos Ahí en Torres Blancas ¿No? Están llamando a la puerta No sé si lo veis Sí Ya vamos a abrir Ya vamos a abrir Burning Con gente de mucho peso Con gente de mucha personalidad Como podía ser Pepe Risi Y bueno Pues pasa lo que pasa Pepe Risi desaparece Pero la banda A pesar de eso Consigue remontar Eso no es fácil Tampoco Pues Claro Es que al final Ves que lo de Burning Es algo más Que los integrantes Macho Es como Algo que se parió En aquellos años Del 74 Y bueno Pues ha habido Unas bajas Muy importantes Como bien dices Entre ellas Las de Pepe Risi Y más Fundadores Muy especiales Pero Con mucha pena Lógicamente Están ahí La cuneta Con los cadáveres Pero toda esa gente Que empezó En Burning Y una etapa gloriosa Creo que se han ido Llenos de De vivencias Y de De rock and roll O sea No han pasado por la vida Siendo Hombres grises O Hombres tristes Yo creo que Se han llevado Tienen el corazón O se llevan el corazón Lleno de De magia De De pasión Y de cosas Que hemos hecho Durante muchísimos años Y de canciones Que es lo más importante Hay un legado de canciones De Pepe Risi Y de los demás fundadores Que Que hablan por sí mismas O sea Que Digamos que yo he cogido El testigo Y lo he llevado a cabo Como seguramente Hubieran querido Que lo hiciese Y hay una canción Que a mí es Una de las canciones Que más me gustan Del pop español Que es el Madrid Madrid De Loquillo y los Trogoleditas En donde precisamente Habla de Pepe Risi Ah sí Pero Entrando en el tema De Loquillo Loquillo Y Johnny Burnin ¿Hay algún tío Más chulo En esta piel de toro Que vosotros dos? ¿Entre Loquillo Y quién? Y Johnny Burnin Qué bueno No sé tío Yo No soy chulo Yo he nacido Aquí en Madrid Hablo así Pues ya está Y ya está Tío No trato de tener Ningún papel Ni aparentar Ningún personaje Yo Yo que sé Soy de un barrio Y llevo hablando así Toda mi vida No Yo no intento estar En esa onda Pero bueno Es Es lo que hay Yo no digo Que sea pose Yo digo Que se te ve Y dices Joder Este tío mola Bueno pues Tómate algo macho Que quieres que te diga Hablábamos Johnny De la movida Y Y una pregunta que tengo Es que pasó En la transición A finales de los 70 Que Pues tanto Burnin Como Leño Como Asfalto Toda esta gente Estaba ahí Con tantas ganas De hacer rock ¿Cómo era Iniciarse En el rock En esa época Pues en la que Yo que sé Manolo Escobar Hacía películas Y Rocío Jurado O sea Era como Un poco contraste ¿Cómo era ser rockero En aquella época Y por qué Había tantas ganas De hacer rock En ese momento Qué gracioso eres Tío Qué pregunta más Es rara Me has hablado De Manolo Escobar Y Rocío Jurado Bueno pues Me imagino Que eso Sí le gustaban A mi madre Me acuerdo Que ese tipo De música Yo Yo y mis compañeros Íbamos lógicamente Por otro sitio Diferente ¿No? Ser Ser rockero Como tú dices Era No es una etiqueta Que quiero ser rockera Eso es una cosa Que De repente Lo conoces Te metes En una historia Musical Conoces unos tíos Empiezas a tocar Empiezas a sentir Lo que es eso El rock and roll Dentro En esta ciudad Que eran los años 70 Como bien dices Una ciudad Un poco gris La verdad es que sí Mi Madrid Mi ciudad tan amada Ese era un poco gris Pero ¿Sabes una cosa? Cuando tocas rock and roll Te da igual El color Del que sea La ciudad Las calles La policía Y todo Te da igual Vas a por ello Y vas a por ello No importaba nada Lo único que importaba Era vernos Tocar Y venga Y ya está Y por qué Ya no solo Burnin Pero por qué Se le cantaba tanto a Madrid Tanto Leño Como Moris Que era un tío Que venía de Argentina ¿Por qué se le cantaba tanto a Madrid En aquella época? Porque Madrid Es una ciudad maravillosa De hecho Para nosotros Ha sido nuestra madre Nuestra novia Nuestra amante Madrid Es Esa ciudad Que Que dice Joder Este hasta la polla Me quiero pirar De Madrid Por lo menos unos días Y al segundo día Tercer día Joder Me quiero volver al barrio Me quiero volver a A los garitos Quiero volver a mi gente Quiero estar aquí Tiene No sé Yo creo Amo mucho esta ciudad Y Se nota en todas nuestras canciones Y Espero Espero que la cuiden Espero que la cuiden Porque es una Es una ciudad muy amable Muy Muy cachonda Con muchísimas cosas Y con una gente maravillosa Entre ellas los Burnin Johnny Burnin Ya has dejado claras Tus Tus amores Para Madrid Pero también Hemos dejado claro Que Burnin Está atravesando Una etapa Dulce Esto se va a traducir En algún nuevo trabajo Estamos Haciendo canciones Estamos preparando Un disco Como se hacían antes O estamos pensando En sacar singles Como se hace ahora ¿Qué hay ahí? Bueno querido Javi Esto es un no parar Desde el año 74 Un no parar Estupendo Porque Terminas de hacer un disco Terminas de hacer un disco Que nunca lo acabas Hasta que un tío dice Vale Tenemos que parar Y lanzarlo Y automáticamente ya estás Haciendo cosas Al día siguiente Por la noche O esa misma noche Ya estás con otra idea O sea No paras de parir Canciones Porque nunca Se sabe Qué puede ocurrir Como dice una canción De Burnin No Efectivamente Estamos haciendo Canciones nuevas Que Que espero Ya sabes Las tenemos Como un poco vestidas Hay que ir vistiéndolas Poco a poco Y creo que a lo largo De este año Soltaremos Soltaremos regalos Para los burnianos Pero No sé Aproximadamente Si será lo que tú dices Si soltaremos canción Tras canción O si que esperaremos Todos a un disco Yo soy un poco Ahora mismo Vivo mucho más El presente Que antes Y creo que voy a empezar A soltar canción Tras canción Y luego pues Ya veremos Cuando hayamos Soltado cuatro o cinco Lo mismo Hacemos ya un disco Entera Esos son los planes Pero Ni caso Porque no sé Lo que voy a hacer mañana O sea que Y ha cambiado la forma De componer Me explico En los ochenta Vosotros empezasteis En el setenta y cuatro Pero Un año después Se murió el dictador Se respiraba Una libertad Absoluta Creativa Y pasó lo que pasó Pero ahora mismo No sé hasta qué punto Os podéis a todos censurar Y no sé si Ahora sacaríais La portada de un disco Que quiero que me lo cuentes Que se vea una chica Apoyada en una barra Con un culo espectacular Y a lo mejor Eso ahora estaría mal visto ¿De quién era ese culo? Pues era de mi amigo Manolo Sí Sí, sí Era un Era un chico Con un buen culo Con un buen culo Qué bueno Pues nada Yo creo que Ya sabes Que los colores De los gobiernos Van pasando Por delante de mi cara Han pasado cantidad De gobiernos Y de tal Y de historia Pero no han afectado Prácticamente nada La vida de Burnian A las composiciones A las portadas Yo creo que nosotros No somos tampoco Tan high level Que se dice ahora Como para que Digan estos tíos Que están haciendo Por eso siempre hemos jugado Un poco a lo que hemos querido Y creo que seguiremos haciéndolo Si se me ocurre Hacer una portada Será porque Será la que Me guste más No porque Si alguien me puede decir algo Tú te crees que a estas alturas Tío Para lo que me queda En el convento No voy a estar ahí Con gilipolleces ¿Sabes? Digo quiero decir esto Que haré Lo que más me gusta Y lo que crea conveniente Para la banda Y para los burnianos Lógicamente ¿El rock es un estilo de música O es una actitud? ¿Es un estilo de música O una actitud? Yo creo que Yo creo que son las dos cosas ¿No? Tienes que tener una actitud Para hacer rock and roll ¿No? Si no pues serías Yo que sé Un popero O un Folclórico Un cantautor Con todos mis respetos A todos ellos ¿No? Yo Estoy muy al gusto Haciendo rock and roll Y respeto muchísimo A todo el mundo Que se dedica a la música Porque sé Perfectamente Lo sé Que cada uno Intenta dar Y hacer lo mejor Que tiene dentro Muy buenas No sé si te lo habrán preguntado Porque yo me acabo De incorporar He venido tarde Sí he venido un poco tarde ¿Cómo te llamas tú? Soy Alfonso Alfonso Me gustaría saber ¿Cuál es el disco De Burning Que realmente llevas dentro? Porque A pesar de que os hayáis movido Siempre por el rock Si es cierto Que los primeros discos Con Toño Eran un poco más macarras Luego tuvisteis un lado más tierno Con Noches de rock and roll Que dentro del rock Habéis ido variando Dentro del rock En distintos estilos ¿Cuál crees Que es el disco definitivo De Burning? Yo creo que no estoy de acuerdo contigo Noches de rock and roll Creo que es el álbum Más rabioso Que tenemos Cuando tú estás diciendo Que es un poco más dulce Para que veas Que somos dos Y tenemos diferentes opiniones Pues yo creo que Los doscientos Que estamos aquí Podemos tener también Diferentes opiniones Si me preguntas ¿Cuál es mi disco favorito? ¿Cuál tengo más interiorizado? Puedo decir que es como Cuando me preguntan Oye tío ¿Qué canción Te quedarías tú Para irte a una isla desierta? O este tipo de cosas Solamente te diría una Y a los diez minutos Te diría otra Todas las canciones De Burning Que creo que estamos Por ahí Rozando las doscientas Las he tocado yo En un estudio Metido Grabando piano Cantando Haciendo coros Con lo cual Yo me pongo esa canción Cualquiera de ellas Y te podría hablar De detalles Que han ocurrido Durante esa grabación Cuando estábamos Haciendo los coros En qué momento En qué hora Lo que ocurría Entonces No sé Hacemos canciones Y están ahí No me pidas Que me quede O cual En dónde estoy Yo ahora mismo Hacemos las canciones Que salen en ese momento Lo que tengo en el corazón Y lo único que hay que hacer Es decir o hacer Lo que tienes dentro Y dar lo mejor que tienes Y seguro que no te he contestado No, me sirve Me sirve con lo que más Yo te diré Que justamente Noches de rock and roll Para mí es el mejor disco Que tiene Burning Y eso que fue justo En el momento Que Toño no estaba Y que tomasteis vosotros El relevo Pero para mí Es el disco más especial De la banda Me alegro mucho Y ya me gustaría Decirte también Que creo que te lo han preguntado Yo varias veces Pero no puedo evitarlo Si es cierto Que tienes en tu poder La mítica Gibson Les Paul negra De Pepe Risi ¿Y a ti qué te importa? No he podido evitarlo Siguiente pregunta Yo te quería preguntar También con Porque Burning también Ha estado muy relacionado Con el cine Hablábamos de Que hace una chica como tú En un sitio como este Que aparte de ser El título Yo creo que es más conocida La canción Incluso que la película A día de hoy Por el cine Kinky Una película que es Navajeros En el año 81 El hoy de la iglesia Todo esto Que fue un fenómeno social Burning también Formó parte Escribiéndole Esta canción De Escríbelo con sangre Que luego la versionó Para Jaro ¿Cómo fue todo esto? ¿Era Como una moda Que iba a pasar? ¿O se sabía Que iba a ser algo Que iba a quedar Constancia de ello? No, también te digo Que aparte de eso En el lado opuesto Estuvimos en la bola de cristal Por si te sirve de algo ¿No? En el lado Kinky Y luego digamos En la bola de cristal Que era un programa Matinal Cultureta Para niños Bueno, para gente Bueno, no tan niños Era un programa Muy inteligente ¿No? Nos abrazó La onda Kinky Chicos de barrio ¿No? Lógicamente Teníamos Hacíamos esas canciones De raza Y rabia ¿No? Tú ya has oído El primer disco Y es Pues eso Me enseñaron a andar Pero me prohibieron correr ¿No? Hice el amor Pero tuve que pagar por ellos Es ¿Cómo me entiendes? Estamos ahí Muy sujetos Eran épocas Duras Y de Bueno, pues De peligro ¿No? De cuidado ¿No? Aunque siempre te he dicho O defenderé De que nosotros No nos enterábamos O hacíamos que no nos enterásemos De esas historias Nos enrollamos Con Eloy de la iglesia Hicimos Navajeros La película aquella De Con Ángel Manzano Joder, pobrecito ¿No? Ángel Manzano ¿No? ¿Se llama así? José Luis creo que era Ah, José Perdonad Estoy ya un poco ¿Sabes? De la cabeza Mucho desgaste José Luis Manzano Perdóname Tranqui Y bueno Pues Y Eloy de la iglesia También Se nos han ido Muchos Joder Se nos ha ido Hasta Lou Reed Hasta David Bowie Tío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Cuando se me vayan Mis queridos Stones? Joder No sé si voy a poder Seguir con la entrevista En fin Yo creo que hemos hecho De todo lo que ha pasado A nuestro lado Hemos intentado siempre Darle nuestro toque Muchas versiones De canciones Un montón de Joder Yo qué sé Hemos vivido Madrid a saco ¿No? Porque esta ciudad Pues justamente Aquí Digamos Empezó la efervescencia Aquella Que vosotros decís La movida La movida Era la hostia Porque Era un hervidero Yo cuando Bajé de mi casa Que vivía ahí En una guardilla En la zona de centro Y vi Ese primer carnaval Con tierno galván De alcalde Y dije Hostias Tío Lo que se está liando Aquí ¿No? Y ahí me di cuenta De que Aquello empezó a cambiar De una manera Increíble Y chicos Yo estaba ahí Y hablábamos También Siguiendo con el cine Quinky ¿Cuánto había de realidad En esa época De lo que se veía En la pantalla A lo que se veía Pues en la noche Madrileña De la que hablamos Por ejemplo Pues tío Ya sabes Pues lo que has leído Pues como decía aquel ¿No? De lo que De lo que te cuentan Pues no te creas nada De lo que veas La mitad O algo de eso ¿No? Sí que había gente Pues eso El rollo era Que venga Vamos a pegarnos Los unos con los otros Yo Yo pasaba Yo me iba al Rocola Y Iba a ver algún grupo Que traía Lorenzo Rodríguez El director del Rocola Yo siempre iba Por el lado musical Me ha molado Siempre mucho La música La vivo Y la de Me deleita Y me hace soñar Me gusta mucho Yo sigo enrollado Mucho con la música Y bueno Pues si en aquella época De la que me hablas Efectivamente habrás Oído hablar Pues que en los barrios Pues había esa Esa especie de moda Pues me parece Gilipollezca total De Venga Vamos a currarnos Con los de este barrio Con los del otro barrio Pues eso es un poco El rollo Quinky Y bueno Pues gente también Muy necesitada Muy necesitada Que tenía que dar palos Y eso lo conocemos todos Macho De tener a su familia mala Su vieja chunga No hay pasta Pues hay que buscarse la vida O sea No te vas a quedar ahí Entonces bueno Pues una cosa lleva a la otra Joder La necesidad Te hace hacer locuras Fíjate La gente Esta que viene De por ahí De abajo De África Macho Tratan de escapar Pues de todo eso Que tienen Y se la juegan Pues imagínate En aquella época En Madrid O en cualquier ciudad De España Que había gente Totalmente inconfamista Y no quería morirse De hambre O no ver Que su familia Estuviese sufriendo Y es que Lo que pasa es que luego Va hacia otras historias Que si vienen Las drogas Y estas cosas Y la gente Le hace confundirse Y no controlar La historia está escrita No sé Yo no lo voy a repetir Yo Y hablábamos también Ha salido muchas veces En la entrevista El tema de los Rolling Stone Bueno las comparaciones Son odiosas Pero no es la primera vez Que escucho Es que los Burnings Son los Rolling Stone españoles ¿Cómo se siente Al escuchar esto Que no será la primera vez Que te lo dicen? Espero que algún día Que los Stones Son los Burnings ingleses O algo así O no sé cómo lo he dicho No es una Mis adorados Stones Son Pues eso Uno de mis grupos Preferidos De cabecera Además Qué suerte Haber elegido los Stones Porque todavía los estoy disfrutando El año pasado Los hemos visto ¿No? El año pasado sí Sí, sí Y el que eligió Beatles Pues de verdad Muy bien Muy bien Pero joder macho Dejaron de tocar En los años 70 ¿No? Y ahora dejaron El legado de la hostia Pero bueno Los estonianos La gente como yo Pues todavía seguimos Yendo a verles Y disfrutando Como el primer día Además Fíjate Llenan siempre Y es una maravilla Oírles Y verles Soy muy afortunado A todos los músicos Que pasan por Por bien el Ruth Les pedimos Que ya Por algún comentario Que has hecho Va a ser difícil Que elijan un disco Que de alguna manera Les ha marcado Ya sea porque Fue el primer disco Que se compró Un disco Que le cambió la vida Un disco Que le regalaron ¿Con qué disco Te quedarías Ahora mismo En este momento? La pregunta Esta de siempre ¿Verdad? Yo Soy un tipo Que tiene Vinilos Yo me compré Discos Pues LPs Con 14 15 años O sea La historia empezó Escuchando la radio Como muchísima gente Como yo Podríamos decir Que qué disco Pero a lo mejor Lo que cambió mi vida No fue un disco Sino una emisora O una canción Que ahora mismo No recuerdo Pero sí que quiero Que entiendas Que eso es lo que Cambió mi vida Que es La música Alguien que estaba Dentro de la radio Empezó a emitir Esa música Que se me empezó A clavar O a meterse Dentro de mi corazón Y eso Eso es de verdad Auténtico Discos Te puedo decir Cualquiera Pues dime uno Es que es para ilustrar La entrevista Vale Te tengo que decir uno Me tienes que decir uno Vale Pues te voy a decir Connie Islam Baby El Uri Que me parece Que es un buen disco Pero si Me voy a mear Y vengo Te voy a decir otro Seguramente Lo sabemos Sabemos que es una pregunta No complicada Pero Sí Elegir algo Lo mejor Pues varía Con nuestra percepción De cada momento Te vamos a hacer entrega De una camiseta La camiseta de vinilrut Es blanca Pues no me la voy a poner Lo siento La puedes pintar de negro Pues eso sí Te coges un spray Y la pintas de negro Porque Ahora es una maravilla Yo que sé Estar aquí con vosotros Y darle cuartel Al vinilo Es Que bonito Me gusta que existáis Que lo hagáis Con este amor Y que lo hagáis así Con tanta gente Es una maravilla Que exista gente Como vosotros Así apoyando Esta historia Pues sin gente Como tú Nosotros no existiríamos Yo te quiero más Vale Venga Cuerga tú primero Pues Johnny Burnin Ha sido un auténtico placer Y nos vemos Y nos vemos en los escenarios Ahí nos vemos Muchas gracias a todos vosotros Espero que Que sigamos ahí Degustando el vinilo Comprando discos Poniéndolos En el Tocata Que yo tenía Tocata También Desde hace muchos años Y nada Y abrir un disco Olerlo Tocarlo Y sentirlo Es uno de los mayores Placeres de la vida Así que disfrutarlo Y enhorabuena Por todo esto que hacéis Un abrazo Pues muchísimas gracias Johnny Burnin Thank you